El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PRD, legisladores y sus diversas expresiones políticas, En conferencia de prensa, el presidente nacional del Sol Azteca, Manuel Granados, dijo que a partir de esa comisión veremos si es una refundación o un nuevo partido político el cual deberá estar definido en diciembre, lo anterior a más de tres meses de haber concluido el proceso electoral del 1 de julio. Acompañado del gobernador de Michoacán, Silvano Oreoles Conejo, y senadores entre ellos el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Granados Covarrubias explicó que entre los PRDistas se acordó también que la Comisión Nacional de Diálogo sea de carácter plural, la cual establecerá comunicación con personalidades, liderazgos y organizaciones dispuestos a conjuntar esfuerzos para enfrentar las nuevas condiciones políticas del país y haya una república federal, con seguridad, igualdad, libertad, democracia y legalidad. Estamos convencidos de que, debemos iniciar la construcción de un nuevo ciclo político acorde a las necesidades de la sociedad, desde una perspectiva de la izquierda social, democrática, liberal y progresista, para avanzar en la elaboración de una plataforma común que nos lleve a conformar un nuevo modelo de partido, con sus documentos de declaración de principios, programa y estatuto y una dirección que refleje la nueva realidad de esa conjunción de esfuerzos, dijo en su posicionamiento. Por otra parte, en el diagnóstico final que realizó el PRD, tras su derrota en los comicios del pasado 1 de julio, el 99% de la militancia consideró que la coalición que realizaron con el PAN y Movimiento Ciudadano no fue la más atinada. ¡Suscríbete al canal!